Por falta de asistencia de 6 de los 10 aspirantes a la rectoría de la UPC y de los estamentos educativos, se canceló el foro que se tenía previsto para esta tarde. Así lo dio a conocer Jorge Luis Rollero, uno de los organizadores del evento. Se citó a las 2 de la tarde, llegaron 5 candidatos y la asistencia fue muy baja. Eso es lo que se observa de la falta de pertenencia por parte de los docentes y los estudiantes. Porque el futuro que tienen en la mano es de 4 años, no les interesa. No nos están interesados, seguramente cada candidato se lo tendría a conocer a su equipo de trabajo, a su esposa. Nosotros lo que queríamos era que se diera un gran foro para que se discutieran, se diera a conocer y se firmara un pacto por el mejoramiento de la Universidad Popular César. Al ser consultado sobre el particular, el aspirante a la rectoría de la UPC, Emiliano Piedreita, con el número 15, señaló Que no se haya cumplido el foro esta tarde. Hombre, lamentable, lamentable porque estos son los escenarios precisamente para que cada uno de nosotros los candidatos pudiésemos presentar nuestras propuestas como candidato a la rectoría de la universidad. Hago un llamado a los docentes, a los administrativos y sobre todo a los estudiantes para que no desaprovechen estos escenarios que son los propicios para poder conocer cada una de las propuestas que llevamos los candidatos a la rectoría de la universidad. Bueno, de pronto fue que el horario, de pronto los docentes no le dieron el permiso a los estudiantes, de pronto hubo falta de inmigración por parte de los organizadores, pero en fin, lo que se acaba de perder es la gran oportunidad para que cada estamiento pudiese escuchar cada uno de los candidatos y sus planteamientos. Las elecciones para nuevo rector serán el próximo 16 de octubre. Bueno, si ese es el comportamiento, si es por comportamiento, ya sigue la gente con esa actitud para asistir, así será la votación.